Si nos habita el silencio, es porque hemos muerto. Yo prefiero gritar ante la mordaza del tirano que callar. Él es invisible y poderoso. Desde su trono en Canadá engaña con dulces y con espejitos de colores los estómagos de los incrédulos. Hace tiempo hubo un invierno en que todo se vino abajo. La radio nos contaba de un accidente y cómo dos mineros desaparecieron. Dicen que la avaricia del tirano les llevó a buscar oro. Taladraron bajo la laguna y la tierra perforada no aguantó más. Todo se derrumbó. Las cámaras de televisión llegaron al pueblo. Las opiniones y señalamientos eran constantes. Nadie asumía la culpa, ni gobernantes ni empresarios. Ahora eran ellos quienes callaban, mientras los cuerpos seguían desaparecidos. Por las calles se oía el grito de justicia. Mientras la copiosa nieve se acumulaba en la esquina, estábamos caminando. No era la primera vez que uníamos nuestras voces en una marcha hacia la plaza. La indolencia nos llevó a ignorar a los otros muertos, aquellos que viajaron en ataúdes a sus tierras, mientras la nieve cubría sus nombres. Así es la vida del minero, me dijeron, como si con esas palabras se pudiera sellar las marcas que deja la avaricia. En la olla popular cantaban, el minero ya no sabe lo que vale su dolor. Y arriba, quemando el sol, cantaba un grupo de mujeres con sus propias ausencias. Los días pasaron y se apagaron las cámaras, se dividió la lucha y ganó el que pone precio a una vida. Se repite la historia, gana el dueño de los espejos de colores y a nuestros gritos marchantes les ganó la mala memoria. Parece una constante, no avanzamos más allá de la catarsis y el dolor. Cuando camino hacia el pueblo, a ese otro pueblo con deseos de ciudad, busco el rayón en la pared cerca de la oficina de la empresa minera que dice Oro por sangre, Jorge y Enrique no se olvidan, las paredes nunca callan, las marcas rabiosas aún perduran, incluso bajo la nieve. Oro por sangre, Jorge y Enrique no se olvidan, las paredes nunca callan, Oro por sangre, Jorge y Enrique no se olvidan, las paredes nunca callan, Oro por sangre, Jorge y Enrique no se olvidan, las paredes nunca callan, Gracias por ver el video.